Bueno, sí, vamos, vamos ¿Vale? Y cuando estemos arriba Tenemos que gritar fuerte el grito A ver, a ver Ahí está bien Pero un poquito más fuerte, ¿vale? Lo intentamos Antes era el ensayo, ahora la definitiva Repararse, que lo vamos Venga, venga Vamos siguiendo Más malos, esta nueva Necesito más bonita A ver, a ver, a ver Hey, 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 hey You're so nice, don't be a good night 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver esa mano va a arriba. Quiero que escuches esto que canto, que es vivir para ti. No me pasen los años, yo no puedo cambiar, déjame demostrarte lo que siento es real. Cuando es solo un momento va a volverte a enamorar. Así soy yo, obligado y a cumplirlo, que por ti me siento vivo y me detené tu amor. Así soy yo, quiero detener el tiempo para decirte lo que siento y tener en tu vida amor. Así soy yo, tu sueño es contíname contigo en ver más estrellas. Llámate en tu chuta que por esto no es más fea. En tu pecho te recuerdo en la luna, que siempre te quiero como tu obra y tura. Todo lo pegué cuando yo tricundo a ti. Y de mi casa te daño, si yo tricundo a ti. Y de que no pase como si para ese mundo. Júrate ahora, tú y yo como tu mundo. Oh, 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 oh. Así soy yo, obligado y aturdido, por ti me siento vivo y déjame tener tu amor. Y así soy yo, quiero detener el tiempo para decirte lo que siento y estar en tu vida amor. Y así soy yo, obligado y aturdido, por ti me siento vivo y déjame tener tu amor. Así soy yo, obligado y aturdido, por ti me siento vivo y déjame tener tu amor. Así que lo que siento, en tu vida como es, así soy yo. Gracias, luego en el descanso en el protocolo me hice una fotillo, gracias. Eso es, espérate, espérate, no te vayas, espérate. No, me voy ya. No vas a preguntar por lo de mi hermana y no quiero hablar yo. Tienes que pasar por la prueba de fuego, Kiko. A ver, Cañuela, ¿os ha gustado o no? ¿Estás daque? Espérate, espérate, espérate. ¿Canta o canta? ¿Canta bien o no canta bien este? ¿Que sí? Mejor que en el vídeo, ¿no? Este sí. El... El otro vídeo, el de YouTube. Escúchame. Esta noche estando aquí en Cañuela, tú te has traído a otro amigo tuyo, ¿no? Exactamente. ¿Lo presenta? ¿Tú eres capaz de presentarlo o no? Estuvimos en Sevilla, no sé, los dos, tomando una y una cervecina. Dándole a... Ya te veo, ya te veo. Y a mí se notas a la resaquilla, porque yo veo cerveza y comacolas, pero él trae un ciego. Sí, pero ¿quién es? ¿Quién es? La gente se pregunta. ¿Queréis que lo presente? Sí, ¿sí o no? Otro. Artista moderno de ahora. Con todos ustedes. Especialmente... A la señora... ¡Mario Banquerito! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Gracias! 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 ¡Me encanta! ¡Muchísimas gracias, Cañera! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo estamos? La verdad que encantado de estar aquí en vuestro pueblo. Desde que he llegado me he sentido como una reina. Me he ido al puesto de los pollos y me he comido un pollo con patata que las patatas no las he dejado. De verdad, eh. Me encanta todo desde que he llegado. Es que me encantas, me encantas. Tú me encantas, me encantas, tú no quieres muy feo. Me encantas, todo me encanta. Estoy fabulosa. O manda recuerdos, tú mi jefe. Ahora, pero, me gustaría, ya que estamos tanta peña, de que todos pudiéramos hacer algo espléndido. ¿Qué es? Subir la mano así. En plan, flamenco, flamenquín, a ver. ¿Todos, todos? Esas manos, Cañuela. ¿Dónde están? Que me sienta arropada. Por favor, mira. Esa mano. Y algo, el PD. Me da igual, empiezo otra vez la música y nos volvemos locos. ¿Vale? ¿Estamos preparadas? ¿Vale? Me da. Muchísimas gracias a todos. Os mando un fuerte besazo de Carmen Lomana, gracias. Bueno, mi gente, ¿queréis un poquito de reggaetón? ¿Os gustan los reggaetones? ¿Queréis reggaetón o no? ¿Un poquito sí?